mis chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, feliz dominguito para todos, espero que estén muy muy bien en compañía de toda su linda familia, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios, bien descansaditos por el par de anoche, pues más bien por el par de ayer de la tarde, el baby shower, y pues ya estamos listos para irnos otra vez de patita de perro, como dicen por ahí, este nos vamos a ir a a pasar el día ya con mis hermanas, se fueron a un lugar que se llama Rancho Seco, algo así, está lejito de aquí, son como dos horas de camino, pero dicen que vale la pena porque está muy bonito, está para allá para Sacramento, y pues ahorita es temprano, son las ocho de la mañana, nos levantamos temprano, lo bueno pues vemos que ayer se acabó la la fiesta temprano, y pues sí, este, tuvimos mucho tiempo de descansar, ya estamos bien fresquecitos, bien descansaditos, listos para irnos a pasar el día ya con mis hermanas, para disfrutarlas, este, ahora que vinieron de allá de Los Ángeles, así de que pues sí, chicos, estamos, estamos contentos de ir para allá, porque ya la verdad teníamos un ratito que no íbamos por ahí al parque, dicen que está muy bonito ese lugar, así de que me los voy a llevar conmigo ustedes también, para que se distraigan un ratito, para no estar aquí el dominguito, aquí nada más en la casa, y pues sí, tengo que aprovechar, porque pues como ya Merito me ando aliviando, ustedes saben que ya aliviándome, pues tengo que tener este, pues ya voy a tener que quedarme un poquito más aquí en la casa, a lo mejor ya no salir tanto, mientras los babies están pequeñitos, pero así, así de que pues sí, vamos a aprovechar ahorita, este, qué más, me he sentido muy bien, chicos, la verdad estoy, ahorita me he sentido muy bien, si me han dado así como dolorcito de vez en cuando, pero el otro día, hablé con la enfermera, y me dijeron que este, pues que, pues era normal los, los dolores que me dan de vez en cuando, que ya mi cuerpo se está preparando para tener los babies, y que si tenía de siete contracciones en una hora, ya es cuando ya me tengo que ir al hospital, y hasta ahorita, por lo más que me han dado, son como cuatro contracciones por hora, así de que pues todavía no es tiempo, así que hay que se queden los babies, pero pues miren, me da bien mucho gusto, porque ya estoy completando el tiempo que, que tienen que estar ahí en la pancita, y me da mucho gusto, la última vez que fui con la doctora, me dijo que están perfectos, que están creciendo bien, que están creciendo, este, los dos igualitos, miden lo mismo, y pues eso me da gusto, porque dicen que a veces, este, uno crece más que el otro, o este, o uno está más pesadito, y pues me da gusto que dicen que no, que aquí conmigo ahorita, los dos están creciendo bien, igualitos, así de que pongan a gusto, chicos, me da gusto aquí con mis hermosos bebecitos, que todo esté bien, ok, chicos, así de que pues alístense, me pongas en el traje de baño, miren, ayer está, ya vieron cómo estuvo el día de ayer, estaba haciendo mucho, mucho aire, y pensamos que iba a amanecer así, dijimos, bueno, si amanece así, pues la pensamos a ver si vamos o no, pero amaneció bien precioso el día, el día está súper, súper, súper bonito, así de que pues sí, con más ganas nos dieron de ir para allá, vamos a ver este, qué tal está por allá, porque ya nos habían dicho que, porque mi hermana seguido va para allá a acampar, si nos han invitado y todo, pero pues por una cosa o por otra no hemos podido, ahora pues no vamos a ir a acampar, porque ellas se fueron desde ayer, desde ayer que se terminó la, aquí el par y se fueron ellas para allá a acampar, y este, pero nosotros por una cosa o por otra no hemos podido, ahora tampoco vamos a quedarnos a acampar, nomás vamos a ir a pasar el día, porque pues ya mañana es lunes, día que mañana regresan los niños a la escuela, que Sergio se va a trabajar, y pues ya empieza la semana, ok chicos, así de que pues ya, ya estamos listos, yo ya tengo todo listo, ya Sergio anda subiendo las cosas, y este pues yo nada más vine aquí a, a este saludarlos, decirles que pasen un hermoso y maravilloso domingo, e invitarlos con nosotros para que se vayan a dar la vueltita, así de que agárrense en un lugarcito de su, de su casita, el que más les guste, pónganse en comodito, porque vamos a comenzar con este videíto, que espero que les guste mucho, así de que pues nos vemos a ratito mis chicos, ya les voy a estar grabando en el camino, los quiero mucho, cuídense mucho y que dios me los bendiga, ándale, hazte para acá chiqui Rivera, para que saludes, miren ahora anda, oh miren se pintó su pelito, miren se lo pintó de, como color volcón, ¿de verdad mamita?, se le mira bien precioso, me gusta mucho, le queda bien, fíjense, yo le dije que se le iba a pintar, pero pues ya dice que ya no me tiene confianza, como desde cuando se lo estoy cortando, también le quiero cortar las puntitas y pobrecita, desde cuando, lleva como dos meses, si, es que me la he pasado tan ocupada chicos, pero pues si, si se lo quiero cortar las puntitas a ella y a Cristal, pero si le quedó bien hermoso, miren, miren nomás, bien parejito todo su pelo, mi hija deberías de agarrarte un curso, de, de, abajo me lo hice un poco más, si, le quedó bien bonito, me gusta como se le mira, ok chicos, bueno, pues entonces vámonos y por ahí les sigo grabando en el camino, ok, cuídenseme, bye, ok chicos, pues ya aquí estamos listos, como pueden ver aquí están todos mis muchachitos, a ver niños, saluden, ya estamos listos, ya nomás estamos esperando que venga Sergio y nos vamos, son las ocho y media, más o menos, así de que pues ojalá, este, están contentos de ir niñas o no, si, está calientito, ya se puso calientito el día, ayer si estuvo fresco todo el día, pero hoy está este, calientito, hoy amaneció sin nada de aire, el cielo está bien azulito, así de que pues, vámonos a disfrutar, las llaves, se olvidaron las llaves, a ver chicos, ustedes platíquenos a dónde, a dónde fueron, díganme qué hicieron este dominguito, a dónde van a ir, este, cómo está el clima por allá, donde ustedes viven, me gustaría saber, este, Doris hermosa, yo sé que siempre tú me platicas y dices que allá donde tú vives, el clima está haciendo mucho frío, verdad, pues cuídate mucho, cuídate mucho, este, ponte tu suetercito, para que no te vayas a enfermar, porque pues cuando hace mucho frío, hay de cuidarse uno mucho, pues también cuando hace calor, verdad, pero como que el frío, trae un poquito más de enfermedad, así de que cuídate muchísimo, mi Doris, y te mando un besotote bien grande, y este, y pues sí chicos, díganme ahí ustedes, en donde ustedes viven, cómo está el clima, si está frío, si está calientito, a dónde van, a dónde los llevan a pasear, este, ahí déjenme en los comentarios y los voy a estar leyendo, ¿ok? no te ríes, Cari, ay sí, bien hermosa, ¿qué te dijo Cristal? no, yo creo que no, si no, pues ahí nos sentamos en el suelo, saluda, mi amor, saluda al público, vámonos pues, llegamos, ya nada más vamos a buscar el lugar donde está mi hermana, pero si se mira bonito, ay mira, ya están, ahí ahí, qué bonito es, oh, oh, this is actually in the water, this is actually in the water, yeah, thank you, ¿sabes que aquí se ve que nada más son para los que vienen a pasar el día, no? o más para ellos están al menos unas trailitas, o más para ellos están al menos unas trailitas, pues se me ve que es esa, ¿no? Esa es la de tu tía La trailita No No, no, ya viene un perro allá adentro Eso no es Sí, dale más para allá Ay, mira qué bonito Está hasta un ramito de flores Tienen ahí en su mesa Número 3, dice ahí Creo que ya está el 13 Ah, sí, es cierto Entonces vamos para allá 5, 6 Vamos a buscar el lugar 13 Esa es la de tu tía 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 No, es la de tu tía Oh, pues sí, es la de tu tía Ahí está Ahí está Esto es la de tu tía ¿Se acuerdan también que el 13 agarrábamos allá cuando íbamos a acampar hijos? Sí El número de la suerte No pita No pita What the heck? Yeah, that's how I'm going to eat That's even cute That's just amazing Ok, pues ahorita almorzamos algo bien rico Unos frijolitos con pollo Panela Y huevito Ya Ya venimos bien llenitos Así que ahora les vamos a dar un recorrido aquí por el parque Miren que bonito está ¿Cómo se llama? Rancho Seco Rancho Seco se llama este lugar Vamos a ir a tocar el agua a ver cómo se siente Que bonito se ven acá ¡Ay hola! No se llaman No se llaman A ver si de mis hermanas. Ahí andan todos los niños corriendo. ¿Ya se metieron al agua, niños? ¿No se van a meter o qué? Despacito. ¡Suscríbete al video! Miren qué bonito está. Qué verde. Miren, hay de estas. ¿Cómo se llaman? Ay, sí tiene. Frutas esas están bien buenas. Miren nomás lo que encontramos. Unas frutillas de... ¿Cómo se llaman? ¿Blueberries? No, Dalas, estas. Raspberries. Ay, qué bonita. Pero pican, nada más espinas. Sí, trae espinas. Miren. Ay, Sergio. Tienes que agarrar de las más... porpos, porque están ácidas. Sí, está bien bonito. Tienes que agarrar de la ciudad. y anda gente pescando aquí también qué bonito mi amor donde se vayan la gente vamos a ver que la bañadera está para allá qué tal les está gustando el paseíto está mojando su acatma sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!